El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También bienvenidos, gracias por estar hoy muy especialmente con nosotros, porque ha llegado un momento crucial, digamos, en todo lo que hemos hablado ya hace más de un año largo, insistentemente, a raíz del programa Tejiendo Hogares del Despacho de la Primera Dama, esta campaña de Escúchalos, Me Rehuso al Abuso y hoy llega esta tercera parte de Con mi Cuerpo Nadie se Mete. ¿En qué consiste? ¿A quiénes les habla esta parte de la estrategia? ¿Cómo está orientada y cómo tenemos nosotros los adultos que actuar para ser los verdaderos superhéroes de nuestros hijos? Es lo que hoy va a quedar claro, porque seguimos hablando del abuso sexual infantil, un tema que hay que hablar, que esta administración se atrevió a hablar y que los resultados empiezan a verse, a notarse y los esfuerzos empiezan a cobrar sentido. Me gusta mucho, Moni, esto, porque yo creo que ante el poder de esta capa, el abuso escapa. La capa, el abuso escapa. ¿Por qué? Porque todos nos tenemos que sentir superhéroes para proteger a nuestros niños. El abuso habla de muchas maneras y hay que enseñarles a ellos a reconocer de qué forma les habla y de qué forma pueden ellos responder también. Bueno, pues bienvenidos a participar. Cada que tocamos estos temas aparecen muchas historias que se identifican, empiezan a escribir en las redes, a contar su pasado y nunca es tarde para pedir ayuda. Si hoy ya adultos pasaron por una situación de abuso, nuestra responsabilidad hayamos o no pasado, pues por supuesto es evitar que se repita o que no suceda nunca. Allá queremos llegar no solo a la prevención directa del abuso, sino por supuesto a que aquellas personas que han sido abusadas, aquellos niños, encuentren en nosotros un apoyo, un respaldo, una voz de aliento, alguien que los escucha y sobre todo les creen. Me alegra mucho esta campaña, Moni, no solo por nuestros niños, por nosotros como papás, por el mensaje que podemos transmitir, sino que es que además nos hace a Medellín una ciudad pionera en la lucha por la prevención del abuso sexual infantil. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo luchan? ¿Cómo se informan? ¿Cómo protegen a sus hijos? ¿Cómo les hablan a ellos del abuso sexual infantil? Cuéntenos, en el 268-6033 están invitados a participar hoy en nuestro Paso a Paso. ¿Ah, ya dejó de rimar? Eh, no, ¿cómo quiere que... ¿El número del teléfono que era para decirlo en rima? Ah, pero lo podemos hacer, ¿cómo quiere que lo diga? ¡Para proteger a todas nuestras niñez! Marca el 268-6033. Bien, así quedó mejor para cumplir con la promesa del televidente. Y nos conectamos de una vez con este tema, con unas piezas que van a estar rodando por los diferentes medios de comunicación para que empecemos a familiarizarnos con ella y a entender y a interiorizar este mensaje de que somos nosotros los adultos los superhéroes, pero que son ellos los que ponen el límite al decir, con mi cuerpo nadie se mete. Cuidado, cuidado, el abusador puede estar a tu lado. Cuidado, cuidado, habla con tus padres y algo ha pasado. Tenemos que cuidarnos del abusador, identificar quién nos falta el respeto. El abuso viene disfrazado de amor, pidiendo que guardemos un secreto. Cuidado, 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 cuidado. Tus genitales no se tocan por nada del mundo. Eso es abuso, eso es abuso. Si alguien te pide que acaricie los suyos. Eso es abuso, eso es abuso. Si delante de ti otro se toca en este punto. Eso es abuso, eso es abuso. Si te rozan tu cuerpo con disimulo. Eso es abuso, eso es abuso. Si te piden una foto de tu cuerpo desnudo. Eso es abuso, eso es abuso. Si te muestran videos o películas de adultos. Eso es abuso, eso es abuso. Si te hablan de modo vulgar o sucio. Eso es abuso, eso es abuso. Si te besan en la boca, grita muy duro. Eso es abuso, eso es abuso. Si te ofrecen regalos por un besito tuyo. Eso es abuso, eso es abuso. Si te dicen que juguemos a acostarnos juntos. Eso es abuso, eso es abuso. Si te dicen que no cuentes, que te quedes pulo. Eso es abuso, eso es abuso. Si alguien de la familia te genera susto. Eso es abuso, eso es abuso. Cuidado, cuidado. El abusador puede estar a tu lado. Cuidado, cuidado. Habla con tus padres y algo ha pasado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pues lo hemos dicho, el abuso sexual habla de muchas formas. Y esta es una manera como nosotros queremos aportar también a que los niños aprendan a cuidarse. Ese es como el aporte de paso a paso para que se la aprendan, la compartan. Es su genialidad, que además es pegajosísima para que se la cantemos a los hijos y ellos entiendan todas las distintas formas de abuso que quedaron, digamos, compiladas en la segunda parte de la estrategia. Ahora sí, estas son las piezas que vamos a empezar a ver. Podemos ver las piezas, si las pueden rodar allá en el máster, porfa. Que las he prometido ya tres veces y no aparecen, pero ahí están. Yo los protejo cuando les enseño todas las partes de su cuerpo y que nadie puede tocar sus zonas íntimas. Con mi cuerpo nadie se mete. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Bueno, pues a propósito, vale la pena preguntarse cómo protegen ustedes a sus hijos o cómo protegen a los niños, porque aunque no seamos padres es nuestra responsabilidad. Todos somos vecinos, todos somos amigos, todos somos o docentes, o tenemos algún conocido que es un niño y es nuestra responsabilidad vigilar, cuidar, denunciar a tiempo, porque cuando hemos hablado de esta estrategia la primera dama siempre es muy enfática en decir que cuando ocurren esos casos terribles de abuso sexual infantil siempre aparece alguien a decir ah, yo sabía, porque no dijo nada. Lo que queremos es evitarlo. Ahora sí, aquí está el experto o las expertas hoy en Paso a Paso. Le damos nuestra bienvenida a las invitadas de hoy Margarita María Gómez, Primera Dama de la Ciudad Margarita, bienvenida a nuestro Paso a Paso Bienvenida Ella es Juliana Ungilupi directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar además mamá de Baltasar y Agustín Correcto Muy buenas tardes Leo Muy buenas tardes Mónica Bienvenidas a ambas pues gracias por estar acá esta es como pues la casa de Margarita que todas las tardes abre sus puertas para que nosotros hagamos de puente entre los televidentes y estos temas de hogar, de familia que nos convocan a diario de cómo construir una familia más sólida unos hijos más felices llenos de herramientas para que tomen sus propias decisiones y hoy más que nunca pues con el anuncio de esta tercera parte de la estrategia que nos llena de emoción saber que esto avanza que no se queda en una simple campaña en una valla en un boom sino que la cosa es permanente Así es Muy buenas tardes Moni Muy buenas tardes Leo Muy buenas tardes Juliana muy contentas de estar aquí pues nuevamente con ustedes es muy rico contarles a ustedes estamos muy contentos de contarles que hoy hoy lanzamos nuestra tercera fase de toda esta estrategia de prevención del abuso sexual infantil hoy lanzamos esa parte de la estrategia que se llama Con mi cuerpo nadie se mete a través de la cual queremos queremos empoderar a los niños acerca de la importancia del autocuidado que ellos también aprendan a defenderse que ellos aprendan a identificar esas señales de alerta cuando un adulto está tratando de sobrepasar sus límites eso es lo que queremos precisamente y también le hablamos a los adultos ustedes hoy tienen unas capas que representan esas capas los adultos somos los protectores somos los héroes de los niños pero todos podemos ponernos esa capa así no seamos papás con el solo hecho de ser ciudadanos de ser tíos vecinos de ser compañeros de ir transitando por la calle y ver un niño eso quiere decir que tenemos ese deber y esa obligación de proteger a ese niño de cualquier riesgo al que esté expuesto muy bien nosotros en diferentes oportunidades pues el programa pertenece al despacho es una estrategia de tejiendo hogares para multiplicar el mensaje y hemos conocido en repetidas oportunidades que hace tejiendo hogares ahora lo que escuchamos mucho en los medios de comunicación en los periódicos en el radio en la televisión es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pero pocos sabemos bien que hace Julián bueno Mónica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad que yo creo que se toma pecho y es la responsable de un artículo muy importante como hoy les mencionaba cuando estábamos lanzando esta mañana la campaña el artículo 44 de nuestra constitución que es el que tiene todos los derechos de los niños y que dice que los derechos de los niños prevalecen el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promueve y protege los derechos de los niños niñas y adolescentes de nuestro país tenemos cinco direcciones cinco líneas estratégicas tenemos todos los programas de primera infancia que aquí en Medellín pues está todos los programas de buen comienzo es decir es toda la ayuda del Estado para que todos los niños de cero a cinco puedan tener una atención integral tenemos también todos los programas de protección en los programas bajo esta línea entran todos los programas que nos competen hoy son todos esos niños que por alguna razón su familia no fue entorno protector ahí es donde entra el Estado a protegerlos ahí en esa línea entra el abuso sexual esa línea es lo que se llama las defensorías de familia hablamos de comisarías de familia y defensorías de familia las comisarías de familia cubren a toda la familia las defensorías de familia se ocupan solo de los niños y son responsabilidad del ICBF entramos cuando ya desafortunadamente hubo una vulneración de derechos pero lo bueno es que estamos encargados de restablecerle esos derechos a los niños y en los casos de un abuso sexual que pues uno dice qué derecho le estoy restableciendo a los niños cuando ya frente a un abuso sexual pues ya es un dolor ya tan fuerte pero la idea es darles un tratamiento y ayudarles a salir adelante y que ese trauma sea lo más pues lo minimizado durante su vida ya la tercera línea es niñez y adolescencia que son todos nuestros programas de 6 a 18 años que en este nuevo plan de desarrollo la idea es que haya esa misma atención integral de 0 a 5 pero que sea de 6 a 18 con la política de infancia y adolescencia son todos estos programas para los jóvenes de uso del tiempo libre de proyecto de vida de vocaciones de talentos después la quinta la cuarta línea es todo el tema de familia y ahí es donde entramos también hay un muy pertinente para ahora del tema de la familia como entorno protector la familia que ayuda a que su niño en primera infancia salga adelante que su niño en protección en últimas que ya fue vulnerado pues lo ayude a salir adelante los mismos dentro de protección también está un área muy interesante que son los niños en conflicto con la ley que es el sistema de responsabilidad penal adolescente que son los niños que por X o Y pues cometieron un delito que no se les trate como tiene que ser un sistema penal diferenciado no pueden llegar a las cárceles de adultos sino que hay un tema muy de resocialización de rehabilitación y ya la quinta línea es todo el tema de nutrición que es la famosa bienestarina que sabemos que a muchos de los niños les encanta la bienestarina yo confieso que yo repetía torta de bienestarina del colegio ¿hay alguna sanción por eso? no ¿puedo seguir tranquilo? claro que sí ahora hay nuevas versiones y nuevas versiones un muchacho bienestarino bienestarino puro bienestar vamos a ir a la línea para continuar hablando con estas invitadas porque está Juliana que es mamá de quién Juliana bienvenida a nuestro paso a paso ¿cómo vas? muy bien ¿y ustedes? muy bien Juliana ¿cuál es tu aporte a nuestro tema de hoy? uno que lo felicito por la pedagogía que están haciendo en este momento porque es lo que deberíamos hacer con todo antes de que pasen las cosas debe haber pedagogía dentro de la canción que escuché me encantó pero faltó como que solamente una cosita no solamente a tus padres sino que si no es tu papá a tu mamá a la que le debes de contar o sea si es el papá a tu mamá o a alguien más no quedarse callado porque la experiencia mía porque mi papá nos metió a la cama a mi hermanita y a mí y yo me afortunadamente me escapé fui a buscar a mi mamá entonces no pasó nada porque mi mamá llegó a sacar a mi otra hermanita entonces eso nunca lo procesamos lo procesamos 30 años después que mi papá se murió y en la familia nunca supo nadie nada entonces me parece que ahora con todos estos programas de pedagogía que se hacen los niños tienen más herramientas más apoyo de parte del colegio de parte de la pedagogía en la televisión es súper importante porque uno no solamente escucha sino que ve así es Juliana pues lamento mucho lo sucedido pero casos como el tuyo decía yo al comienzo infortunadamente se repiten y salen a flote o al aire para ponerlo en términos de televisión cada que tocamos el tema y creo que gran parte de esa ha sido la gran labor valga la redundancia que ha hecho tejiendo hogares con poner el tema sobre la mesa cuando se empezó a hablar de esto mucha gente que fue abusada que nunca supo que eso fue un abuso entendió que fue abusada que tiene que sanar y que muchas tal vez taras de su comportamiento dudas y situaciones difíciles en la vida tienen un trasfondo en el abuso sexual y eso es lo que ha logrado tal vez la estrategia hasta donde vamos así es Moni nosotros a través de toda esa estrategia lo que queremos es evidenciar una situación que se ha venido presentando a lo largo de los años cierto entonces esto es algo penoso vergonzoso pero lo penoso y lo vergonzoso también hay que hacerlo visible para que lo enfrentemos para que nos informemos como ciudadanos como prevenirlos aquí estamos con mensajes con herramientas para los padres de familia para los cuidadores para los profesores para los vecinos para los tíos y para los niños claramente a los niños para que para que los adultos les enseñemos a los niños como deben cuidarse todo esto que despierta un mensaje como el de Juliana ella seguramente vivió situaciones dolorosas incómodas con su mismo papá ella hablaba que tienen que creerle a la mamá pero a veces la mamá también abusa cierto no podemos hablar solamente de los hombres abusadores también hay mujeres abusadoras que es lo que tenemos que caer en cuenta miren que en el 90% de los casos el abuso sexual infantil se da por parte de miembros al interior de la familia quiere decir eso que la casa se vuelve el lugar más peligroso para los niños entonces del abuso hay que hablar en la mesa de la casa para que para que esas personas que están ahí sepan que hay alguien que está protegiendo que hay alguien que está atento que hay alguien que le está enseñando a los niños como quien dice ojo pues con los míos no se mete cierto yo cuento mucho esto y dije en el último foro de prevención del abuso aprendí que el abusador se aprovecha de los niños más vulnerables quienes son los más vulnerables los más solos los que no los que no están con alguien que los está acompañando todo el tiempo en la casa entonces a ese es el que le caen pues no precisamente eso es lo que tenemos que hacer los padres de familia saber que que la gente entienda que hay un adulto al frente de ellos y especialmente que es lo más importante que los niños entiendan que pueden confiar en nosotros y que ante cualquier situación nosotros les vamos a creer y los vamos a escuchar ese tema de escúchalos y créeles es bien importante y en este tema del abuso sexual hay dos partes quizá opuestas el uno el de mirarlo con sigilo con tabú de esto no se habla con esto no nos metemos eso que pase allá y el otro que es aceptado social y culturalmente no es que esto es normal esto se hace en las culturas y entonces encontrar el punto medio que es el que nos corresponde a todos proteger a los niños que son las personas más vulnerables es lo que busca y ha buscado y perseguido esta estrategia me pregunto yo decía Leo Medellín es pionera en este tema ¿qué pasa a nivel nacional con el tema del abuso? ¿en qué se ha convertido tal vez Medellín con esta campaña de me rehuso al abuso como ente como no sé punto a seguir para las demás ciudades en donde seguramente también ocurren en la misma proporción estos casos de abuso? Sí pues claramente lo que está pasando en Medellín si bien es lo que pasa en Medellín es un digamos concentra casi el 30% de los casos a nivel nacional que eso es significativo también lo que está pasando en Medellín es igual de catalizador a nivel nacional es decir yo creo que estas campañas que está liderando la primera dama y el alcalde yo esta mañana se los decía en nombre del presidente Duque y del gobierno nacional de verdad no tenemos palabras para agradecerles por este liderazgo por el mismo tema del tabú esto ha sido un tabú y es muy difícil tocar estos temas y desde el gobierno nacional no se puede solo es decir nosotros vamos al plan nacional de desarrollo que en este momento se está formulando y se está discutiendo en el congreso tiene el tema de la violencia contra los niños claramente como una prioridad pues es que ya las cifras hablan por sí solo creo que a raíz de que se supera el conflicto digamos con las FARC y firmamos la paz se empieza a revelar esta nueva esta otra violencia que teníamos dentro de nuestros hogares ese es nuestro nuevo conflicto que tenemos nuestro nuevo reto nacional y claramente debe ser nuestra prioridad en este momento entonces ese está dentro del plan nacional de desarrollo pero dentro de ese plan lo que tenemos claro es que el gobierno nacional no va a poder hacerlo solo y no va a poder hacerlo solo porque 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 las comisarías de familia son importantes porque los temas de prevención son importantes porque porque la cofinanciación es importante y porque de nuevo esto es un trabajo entre Estado familia y sociedad entonces respondiendo a tu pregunta Moni el rol de Medellín esperamos casi que lo que está pasando en Medellín lo podamos hacer a lo largo y ancho del país no solo en inculcar lo que se llama la disciplina positiva que Margarita ha sido muy líder y eso debe venir de la mano de una probablemente una ley contra el castigo físico porque claramente está desvirtuado el castigo físico como método de crianza ya sabemos que eso no solo tiene impacto en las neuronas de nuestros niños sino que eso nos va a hacer una sociedad más violenta entonces como estamos educando a nuestros niños también tiene un impacto en esa tolerancia frente al abuso y en esas prácticas de crianza y desde el ICBF que estamos haciendo tenemos que darle ayuda y tenemos que darle habilidades parentales a los padres de familia para que no lleven al maltrato muchas veces lo que estamos viendo estamos hablando de abuso sexual pero también en términos de maltrato es que es por puras faltas de habilidades parentales de no saber cómo hacer las cosas de no saber manejar una pataleta de no saber de no saber de no saber y eso en el ICBF tenemos que fortalecerlo y lo vamos a fortalecer en esta nueva estrategia esta es la tercera fase de una estrategia que en la fase anterior vimos unas imágenes muy contundentes unos mensajes muy bonitos algunas historias supremamente conmovedoras esta vez digamos ya esta capa le da una figura distinta a la estrategia empodera tanto a los papás el escudo a los niños hay muchas formas de ponernos las manos en la cintura como manos de jarra que llaman o de sentirnos con poder como superhéroes ¿cuál es el verdadero mensaje de esta tercera fase? Leo los adultos somos los superhéroes de los niños los únicos que podemos defender a los niños somos los adultos ante un caso de abuso de maltrato muchas veces los niños ni siquiera saben si lo que les está pasando es bueno o malo simplemente esa es su realidad y ellos aprenden a vivir con eso y hay niños que inclusive quieren a pesar del maltrato y del abuso y nosotros como adultos tenemos que entender y diferenciar y enseñarles a ellos a diferenciar que está bien y que está mal a mi me parece muy importante lo que Juliana dice los papás muchas veces no contamos con esas herramientas para educar a nuestros hijos por eso la importancia de acompañarlos en ese proceso educativo no nos la sabemos todas todos perdemos la paciencia todos nos ofuscamos hemos gritado alguna vez entonces de eso se trata de tener herramientas por eso a través de tejiendo hogares entregamos a la ciudadanía talleres de disciplina positiva abiertos el que quiera puede participar puede estar ahí con nosotros ya comenzamos este año lleno de programación el que no pueda ir a acompañarnos un sábado puede acceder los miércoles a los Facebook Live también y ahí tener las herramientas miren queremos que antes de pegar ese grito o ese golpe paremos y pensemos cuál es esa forma adecuada de relacionarnos con nuestros niños los niños solo se merecen recibir amor recibir paciencia recibir especialmente mucho respeto ese es el derecho que ellos tienen nosotros tenemos la obligación de cumplirlo y de materializarlo entonces ese es nuestro compromiso Leo y bueno y tú hablabas esta es una fase de la campaña un poco más amable digámoslo así donde queremos empoderar tanto adultos como a padres de familia acerca del autocuidado los niños también tienen que tener esa capacidad de decir no conmigo no te metes y de saber diferenciar esto no está bien voy cuento voy digo voy a hablar que es creo el mensaje importante porque en la anterior fase digamos se detallaron muchas formas de abuso sexual que nunca antes posiblemente hubiésemos visto como abuso sexual como obligarlos a ver pornografía darles un beso en la boca obligarlos a darnos un beso etcétera pero ya les contamos las formas de abuso ahora hay que contarles qué hacen en caso de que eso se presente cómo deben reaccionar es como también un gran interés de esta tercera fase nosotros tenemos para contarle a Juliana acá en el programa una sección que nos encanta que se llaman las grandes citas pequeñitas y los papás de toda la ciudad incluso del país nos mandan esas frases célebres de los hijos no te voy a coger a quemar ropa pero te voy a poner a pensar en una de tus hijos para que al regreso de este corte la compartamos aquí en paso a paso por supuesto salimos con las grandes citas pequeñitas muy a propósito del tema así es grandes citas pequeñitas esta de Jacobo cuando preguntó papá ¿qué es violación? violación es obligar a un niño a hacer algo que no quiere ay entonces mi mamá me mantiene violando mi mamá me mantiene violando Jacobo cuatro años grandes citas pequeñitas ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso yo los protejo cuando les digo que no reciban regalos ni dulces de personas desconocidas con mi cuerpo nadie se mete yo los protejo cuando los escucho creo en su palabra les enseño los riesgos de guardar secretos y los traigo a ver en vivo paso a paso como vemos ahí en la pantalla ahí están en primera fila nuestros niños como protagonistas de paso a paso pues porque lo que hacemos aquí todas las tardes valga aquí la cuña es llenarnos todos quienes somos padres y no de herramientas parentales o de amigos o de educadores para saber enfrentar todo lo que trae el paquetico completo porque uno no escoge eso viene ya ahí y hay que saberlo moldear de la mejor manera disfrutar y no padecer como siempre decimos aquí pensaste la frase si pues no es tan pícara como la de la de Jacobo pero si como he tenido que viajar tanto con este nuevo trabajo y cargo y casi no los veo cada vez que viajo y les cuento del trabajo y ya saben ya están entendiendo que es el ICBF aunque dicen IFBS no han podido pronunciarlo pero viajo mucho entonces pues la última vez le dice siempre les digo acuérdense que estoy cuidando niños que no tienen papás que necesitan que los cuide y Agustín la última vez me dice te vas a cuidar otros niños y le dije si mira nosotros quien nos cuida tremendo es que yo quería preguntar eso es que la mamá con más niños a cargo en el país pero el papá los cuida ella ya me contó que tiene un papá súper comprometido y presente entonces no es el uno es el otro eso es muy importante ¿cómo proteges tú a tus hijos del abuso sexual infantil? pues bueno hasta ahora por ahora estoy empezando a hablarles de las partes íntimas y por ejemplo cuando estábamos en el entrenamiento y la dejada del pañal les dije nadie te tiene que acompañar en este proceso el único que va a entrar al baño y no te tienen que tocar eres tú por ahora así y poquito a poco es que uno tiene tres y el otro cuatro entonces por ahora creo que es gradual y va uno acorde con la edad pero sí Margarita que sí tiene los hijos más grandecitos ¿qué ha hecho? yo les hablo mucho de esto primero estar siempre muy atento ¿cierto? conocer con quiénes están ellos quienes los acompañan establezco una relación de confianza y casualmente pues o sea de una forma muy natural trato de preguntarles cosas con quién están qué hicieron les hablo mucho de la confianza que deben tener en el papá y la mamá nosotros siempre vamos a querer lo mejor para ellos nunca nos tienen por qué guardar un secreto cuando ellos creen que algo no va bien pueden venir a acercarse a nosotros que nosotros les vamos a ayudar nunca los vamos a juzgar ni a criticar ni a castigar les vamos a ayudar y también pues muy importante lo que dices tú enseñarles cuáles son sus partes íntimas que nadie puede tocarlas pero hablarles de esto muy claramente y sin tapujos realmente de esto hablamos en la casa como cualquier conversación ahí salió ahí salió una grandecita célebre de mi hija cuando vi al papá en boxers y le dijo papá tú por qué tienes tan gorda la vagina eso será por siempre y para siempre y luego me llaman de la guardería a decirme Mónica es que Florencia mira son las tres y media de la tarde ya no va al baño porque solo va con la mamá bueno o la cosa está funcionando pero de esa manera pues creo que tenemos que proteger a los hijos yo hablaba ahora de cómo empoderarlos a ellos para saber cómo reaccionar ya ellos les hemos ido hablando de cuáles son las diferentes formas de abuso de a qué no pueden obligarlos concretamente a qué se le llama y se le denomina abuso ahora les estamos enseñando cómo reaccionar qué hacer en quién confiar y en quién no cuando se habla justamente de que el abusador en el 90% de los casos está ahí en el portarretratos de la sala dirán ellos bueno entonces cómo quieren que les cuente si justo en mi familia encuentro al abusador cuál es la mejor manera entonces de generar esa confianza yo siempre les digo que en mí pueden confiar o sea que la mamá siempre va a estar ahí que yo voy a querer siempre lo mejor para ellos que pueden contarme lo que sea y hay que saber entrar eso es un dilema Moni porque como dices tú el abusador está en la familia y tampoco puede pasar uno como a prevenirlos con respecto a todo el mundo porque pues puede que pase pero puede que no cierto pero ese es el hecho de ellos saber diferenciar qué es lo que no pueden hacer otras personas con ellos y enumerarles claramente no te pueden tomar fotos desnudo no te pueden dar besos en la boca no pueden tocarte ni tu seno ni tu cola ni tu vagina ni tu pene ni tu nalga así con el nombre sin ponerle misterio tocarles y mostrarles tú vas al baño solo bueno son un montón de cosas y especialmente creerles Moni yo creo que los papás muchas veces no le creemos a nuestros hijos y cualquier pataleta o un rendimiento que ellos bajen su desempeño escolar se nos convierte como en una pelea o en un reclamo y eso no puede ser así a los niños les tenemos que creer porque un niño no tiene la capacidad de venirnos a decir o no sabe diferenciar cuando un niño nos dice que alguien está haciendo algo malo pues hay que creerle y hay que indagar eso es súper clave porque haciendo estos programas Leo no sé si te ha pasado todas las historias que llegan que uno lee en las redes sociales que la gente abre su corazón toca puertas te escribe y si bien uno se da cuenta de que mucha gente como hemos dicho se entera luego ya de viejos como decimos que fueron abusados sexualmente yo no sabía que eso era abuso a mí de mí abusaron también pues digamos que muchos adultos crecen con el cargo de conciencia de no haberles creído o sea él siempre me lo dijo yo nunca le escuché entonces es como un conflicto de doble vía del niño que se sintió abusado y del papá o de la mamá o del tío o del abuelo o del vecino que nunca le creyó que nunca le creyó o que lo permitió porque también hay padres de familia que saben lo que está pasando y no actúan y no hacen nada para denunciar y para que eso no siga sucediendo miren yo insisto mucho los niños no tienen quien los defienda no tienen quien los defienda solo los adultos los podemos defender y somos nosotros los que tenemos que parar esas situaciones si yo sospecho un caso de abuso lo primero que hago es alejar a mi hijo de ese agresor así esté sospechando eso es lo que yo tengo que hacer como mamá o como abuela a veces son las abuelas a veces son las tías a veces son las profesoras o los profesores los que se dan cuenta ellos también son nuestros grandes aliados entonces lo primero es parar tratar de parar y acudir a las autoridades no podemos quedarnos quietos ni callados ni seguir siendo intransigentes tenemos que como sociedad actuar esa es nuestra obligación es nuestra obligación a propósito de aliados pues que está aquí el ICBF no es frecuente tener a una directora nacional del ICBF apoyando digamos estrategias locales porque tiene tanto por hacer que ha volcado especialmente sus ojos en esta campaña o en esta estrategia que ha hablado de frente al tema y justamente quizá eso lo haya hecho más visible pero que otros aliados y empresas privadas se han sumado a toda esta estrategia que hace que el mensaje se multiplique y más allá de las piezas de la capa de los escudos de las fotos ¿qué está pasando? ¿qué estamos haciendo en Medellín? Bueno Moni a través de toda esta estrategia nosotros hemos buscado que esto sea un tema de ciudad esto no puede ser el tema del ICBF esto no puede ser el tema de la alcaldía esto no puede ser el tema del despacho esto tiene que ser un tema de todos entonces aquí hemos contado y hemos convocado a personas a empresas que se han sumado a esta causa porque entre todos tenemos que hacer visible esta problemática ¿quiénes están acá? aquí hay marcas privadas como Polito como Of Course está Sura está también un ético que también atiende los riesgos que lleva la virtualidad que hoy son inmensos que son mejor dicho uno de los principales motivos de abuso que se despliegan a través de las redes sociales tenemos al área metropolitana que también con los municipios pues desde el año pasado firmamos por decir un pacto a través del cual nos comprometimos a compartir conocimiento porque es que a mí no me duelen los niños de Medellín a mí me duelen los niños estén donde estén los de Medellín los de Bello los de Envigado y los de Colombia entera toda y hemos puesto este material a disposición de quien quiera para que empiece a compartirlo miren en las empresas en las organizaciones en los espacios familiares tenemos que hablar de esto se tiene que volver un tema cotidiano para que la gente empiece a ser consciente de esta realidad tenemos los medios de comunicación que son nuestros grandes aliados los medios de comunicación de comunicación nos ayudan a difundir este mensaje entonces de eso se trata de formar una única voz como sociedad para generar un rechazo y especialmente una información que nos permita prevenir el abuso sexual infantil yo quería adelanto quería agregar que aquí no hay que desconocer que las madres cuando se presentan estos casos y el padre o el abusador es el padre o es una figura que en últimas es la que mantiene la familia la madre puede tender y tendemos que ser realistas en muchos hogares con problemas de pobreza pues puede haber miedo a enfrentarse al abusador que es en últimas del que dependen muchos de nuestros hogares entonces además de valentía hay un tema de ese susto de la madre de perder ese sustento económico y de perder todo y por eso es que muchas madres terminan siendo cómplices por más que le crean a sus hijos y por más que quieran ayudar y les duela lo que está pasando pues hay ese susto de que no tengan los medios de enfrentársele al padre que es hay esa dependencia y pues todos sabemos esas relaciones digamos de género que no siempre son necesariamente justas y pues equilibradas entonces aquí quiero desde el gobierno nacional dar un mensaje que en el plan de desarrollo hicimos quisimos poner un artículo para que las madres y las familias en las que haya riesgo de vulneración y riesgo de abuso sexual puedan ser priorizadas en las diferentes ofertas del Estado o sea focalicemos y que los programas del Estado y los subsidios sobre todo el Departamento para la Prosperidad Social que es el departamento al que el ICBF está inscrito que da todos los subsidios como Familias en Acción y otros programas de generación de ingresos prioricen en estas madres que tienen riesgo de problemas de abuso sexual y de violencia entonces hay una mano hay una mano amiga es decir que no el mensaje es que no haya silencio que no dejen de denunciar por miedo a perder obviamente en ese momento no solo está el sufrimiento de ver a su niño o a su niña con ese con ese trauma y ese dolor y también una madre en esos momentos dice ¿qué hago? me da susto salir porque pierdo todo pero lo que queremos es decirles no solo va a haber ayuda del Estado para poder ayudar en el trauma y en que salga adelante y que se recomponga todo lo que está pasando en ese dolor de esa víctima que es el niño pero que como familia ella probablemente y el niño o el niña al que fue abusado va a haber una ayuda del Estado es más lo que gana que lo que pierde en ese sentido exacto y que no se queden por dependencia económica es un poco el mensaje que queremos dar yo quería doctora preguntar dentro de todo lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por los niños por la familia un poco sobre algo porque es que uno ve las noticias y uno lee que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha establecido 36 mil procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual en Colombia eso para muchos puede pasar de maneras prevenidas y uno se pregunta ¿qué es eso? ¿qué significa eso? ¿cuál es el alcance de eso? claro, claro para quienes no logramos entender ese término a veces tan complicado hay restablecimiento de derechos por violencia sexual sí precisamente cuando les estaba contando las diferentes direcciones que tiene el ICBF la de protección es la que tiene lo de los procesos administrativos es decir es como el nombre al que se le da cuando actúa el ICBF cuando ya estos casos dieron cuando estamos hablando de denuncia ¿qué pasa cuando se denuncia? aquí se denuncian en 123 nosotros tenemos otra línea que es la 141 distintas formas de que llegue y que nos lleguen los casos digamos que no se entren los casos es como el ICBF entra a actuar a través de sus defensorías de familia que son un grupo interdisciplinario que tiene un defensor que tiene formación de abogado entra un trabajador social entra un psicólogo y entra un nutricionista es un grupo que viene a actuar y que va a las casas o atiende a las familias muchas veces están en los mismos CAIBAS que son los centros de atención inmediata para víctimas de abuso sexual de la fiscalía aquí en Medellín hay norte sur y oriente si no estoy mal o centro norte sur y centro perdón aquí hay tres CAIBAS en Medellín pero en general estas defensorías de familia van a los hogares a verificar qué pasó dónde fue cómo está el niño y de ahí se determina si el niño puede seguir en su casa o si el ICBF necesita retirarlo de su casa para que entre a protección del ICBF todo ese proceso se llama proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando en la familia está el abusador cuando el ICBF considera que el entorno no es protector lo saca y ahí es donde entran los centros de protección del ICBF que tenemos más de 200 a nivel nacional que son lo que llamamos los internados del ICBF que se especializan en distintas vulneraciones llámese maltrato llámese negligencia otros de discapacidad y otros son de abuso sexual por razón tenía Agustín porque casi no tiene trabajo mucho que hacer en este país concentrándonos ya en esta parte Margarita de la campaña con mi cuerpo nadie se mete que es como la que cierra esta estrategia pues digo cierra no, no, no vamos a parar no, pero digo cierra ya como por las tres etapas ha quedado completa obvio es un tema en el que hay que insistir persistir y nunca desistir si miramos atrás ¿cómo evaluamos? ¿qué ha pasado? ¿qué impacto ha tenido? ¿qué sensación ha dejado? eso es muy difícil de medir pues tangiblemente pero en el aire queda una buena sensación Moni existen muchas formas de mirar digamos que o de abordar esa pregunta miremos el tema de las denuncias por ejemplo las denuncias se incrementaron en un 8% durante el 2018 con respecto al 2017 ¿eso es bueno o malo? no sé porque yo sé y estoy segura que hay un número indeterminado de casos que no se denuncian es decir existe un subregistro por allá en un hoyo negro y no sabemos si la gente ahora está confiando más digamos que en la institucionalidad y acudió a las autoridades ¿aquí qué es lo que queremos? realmente el sueño el propósito es que aquí no haya ningún abuso y que nosotros no tengamos que llevar a los niños a ningún hogar de paso ni a ningún hogar sustituto que esas líneas de denuncia desaparezcan no que eso desaparezca realmente aquí nadie volvió a llamar ese sería el ideal realmente al 141 ya no llama ninguno ya no llama nadie eso sería ideal nosotros estamos trabajando en eso pero eso depende de quién de nosotros mismos o sea por eso les damos las herramientas a padres de familia educadores profesores para que prevengamos el abuso sexual infantil miren yo como mamá yo creo que el abuso sexual infantil se puede prevenir si estamos atentos si somos si educamos a nuestros hijos y les enseñamos para que esto no suceda entonces de eso se trata Moni ¿qué hay? yo veo que hay más conciencia en la ciudad como tú decías ahora hay personas que ya siendo adultas han empezado a revivir estos sentimientos eso nos pasa porque nos llega a nuestra oficina a nuestro despacho diferentes situaciones de adultos que reviven esto y que se quieren atrever a recibir un tratamiento ¿cierto? es muy importante sanar esto ¿qué pasa con el abuso? deja huellas que realmente marcan y que limitan el desarrollo neurológico de un niño y de cualquier persona y estas consecuencias son para la vida pero hay que hacer algo por esas personas que han sido abusadas sexualmente y nunca es tarde para acudir a un psicólogo las EPS tienen la obligación de atender psicológicamente a las personas que han sido abusadas sexualmente entonces ese es un tema muy importante y que queremos que haya padres más conscientes por eso estamos regados por las redes sociales por eso estamos regados por el Whatsapp por el Facebook por el Instagram con Paso a Paso con el ICBF con nuestros aliados para que haya conciencia eso es lo que queremos Moni una sociedad más consciente acerca de esta realidad que acuda que confíe en la institucionalidad y especialmente que se apropie de esto para que no suceda en sus hogares Margarita ha contado mucho aquí siempre que hablamos de estos temas como cuál fue su primera reacción y acercamiento con el tema de abuso sexual ella cuenta que venía de empresa privada y realmente encontrarse con este panorama fue un choque fuerte quizá esa estrategia de choque que la impulsó a meterse de frente al tema y a decir aquí hay que hacer algo cuál fue cuál es la historia de Juliana como directora hoy del ICBF con el tema del abuso sexual infantil algo parecido pues no la verdad cuando asumí el reto el ICBF uno lo conoce más por lo que hace en primera infancia de una u otra forma uno lo asocia más y sobre todo pues el gobierno anterior con toda la estrategia de CERVA siempre que fue como tan conocida yo cuando lo asumí tenía como mucho más idea de que me iba a ver más en temas de CDI abriendo los centros de desarrollo integral mejorándolos viendo temas operativos de los centros de desarrollo integral y algo sabía de protección sabía de los centros de responsabilidad penal adolescente que tenían retos pero nunca creí que el tema de violencia sexual fuera a ser tan grave nunca pensé que fuera a ser tan grave y fueron unos casos nos han tocado unos casos muy emblemáticos nos tocó el de Génesis en Magdalena tuve la oportunidad de ir a visitar a Jamie Vizcaíno su mamá después él pasó el de recientemente el primero de enero el de Angie Lorena han pasado muchos no es que sean estos emblemáticos más importantes que otros pero personalmente me he tenido la oportunidad porque no porque es una oportunidad uno poder acompañar a las familias que le dejen a uno pues compartir con ellas y lo marcan a uno de por vida también en San Andrés justo hay una niña en un hogar de paso que estábamos tratando que queríamos no me recuerdo por qué queríamos ir a verla y solo había una niña en hogar de paso y había sido abusada sexualmente y me decían estamos esperando tenía 14 años y estamos esperando sacarla de San Andrés porque su familia la está tratando de convencer el padre ya está en la cárcel pero su familia está tratando de convencerla que cambie la versión entonces todos esos casos uno desde el ICBF tiene en últimas esa oportunidad y es que conocemos cuando voy en esas visitas pues tengo el privilegio de una otra forma de tener acceso a estos centros de protección a los que los periodistas no tienen acceso pues porque todos estos niños tenemos unos protocolos de seguridad digamos nunca salen en medios siempre los tenemos que proteger y yo pues tengo ese privilegio y nunca dejo de darles un abrazo pero uno a veces siente sobre todo en los que han sido víctimas de explotación sexual comercial en Cartagena me pasó algo y me marcó que quise abrazarlos porque intuitivamente siempre quiero abrazarlos y tocarlos y unos de ellos rechazaron el afecto porque claramente las víctimas de explotación sexual comercial quedan muy traumatizadas con todo lo físico quedan su tema sexual queda muy afectado entonces desde ahí quedé absolutamente marcada y cuando analizamos las cifras de la línea 141 que queríamos meterle todo el tema de analítica para entender dónde están estos cuellos de botella porque yo dije tenemos que hacer una estrategia nacional de violencia pero no quiero salir con un cómpenso un diseño un plan y después implementar sino que ya tenemos que salir con acciones concretas y empecé a ver y vimos en esta línea 141 que los que estamos de verdad congestionados es decir estamos recibiendo entre 10 mil o 16 mil llamadas diarias y no estamos respondiendo diarias diarias para abrir estos procesos es decir ni siquiera de denuncias sino directamente nos están llamando los niños o instituciones o sus representantes legales a decirnos aquí hay un caso concreto y no estamos podiendo responder es decir no nos sentimos orgullosos pero ya sabemos dónde están los cuellos de botella y por eso necesitamos trabajar no sólo ICBF porque en muchos casos no puede ir el defensor solo sino tiene que llegar con policía y muchas veces articulado de una vez con fiscalía entonces al sólo empezar a ver algunos de estos y el diagnóstico dije este va a ser mi tema y espero como Margarita que pueda ser también el legado porque creo que la realidad así lo amerita que le dejemos un granito de arena a este tema pues aquí hay un avance muy importante y hay una palabra clave en toda esta estrategia y es escúchalos si un niño siente que alguna conducta adulta lo incomoda es real no está mintiendo ni quiere manipular simplemente necesita eso que lo escuches le creas y tomen las precauciones respectivas vamos a una pausa y ya volvemos a paso a paso yo los protejo cuando me comunico bien con ellos y les enseño a no guardar secretos con mi cuerpo nadie se mete alcaldía de medellín cuenta con vos estás viendo paso a paso con mi cuerpo nadie se mete alcaldía de medellín cuenta con vos entramos como superhéroes y como superhéroes tenemos también un super premio que teníamos pendiente de entregar money ya tenemos ganadora ya hay ganadora para el taller de las etapas evolutivas de la infancia que es muy importante conocerlas justamente para saber cómo abordarlos cómo tratarlos según su desarrollo qué podemos exigirles qué están ellos en capacidad de dar y este taller lo va a estar dictando mañana universo de familias lo van a dictar margarita alviar y cramili reyes y los ganadores son la ganadora es Karen González porque es un pase doble exactamente un pase doble para el taller infancia sus etapas y necesidades y nuestra ganadora es Karen González Cardona arroba Karen Teche quienes estén interesados en asistir en arroba universo de familias toda la información a propósito a propósito de las piezas que hemos estado viendo si ustedes como ciudadanos se quieren unir a replicar este mensaje de esta estrategia de tejiendo hogares pueden descargar todos los videos las imágenes con los escudos y las capas y demás en www.medellín.gov.co slash tejiendo hogares y de ahí descargan todo el material para que nos ayuden a duplicar triplicar cuadruplicar y multiplicar este mensaje en sus redes sociales que bien usadas son una herramienta muy poderosa y se pueden lograr grandes cosas suena a nombre de superhéroe slash es flash pero bueno cuando un niño vale todo muy bien aquí pudiéramos quedarnos hablando del tema porque es un tema que apasiona y que uno de verdad se sorprende cuando dan estas cifras pero se nos acaba el tiempo seguiremos insistiendo en este espacio en las redes pero yo quiero dejar abierta la puerta para que ustedes se despidan desde lo que cada una quiera finalmente decir bueno a Moni a Leo gracias y a la primera dama de verdad una felicitación esperamos y de verdad el sueño es que esta campaña se la podamos llevar a todos los hogares protejan a sus hijos cuenten con el ICBF y cuenten con el Estado que los niños de verdad son el futuro de nuestro país bueno también a ustedes agradecerles Moni Leo a Juliana agradecerles también por la presencia por el compromiso porque también el ICBF nos abrió sus puertas y es muy importante finalmente como les decíamos aquí nos duelen todos los niños de donde sean y bueno y también ustedes papás abuelos tíos quienes nos estén viendo miren los niños son el tesoro más grande que tenemos hoy en ese lanzamiento decíamos no somos el futuro los niños son el presente de esta sociedad entonces lo que hagamos hoy lo que hagamos hoy en el futuro entonces de verdad que hagamos ese trabajo con mucho amor con mucha paciencia con todo el respeto hacia ellos miren todos los humanos seres humanos tenemos la capacidad de cambiar y de transformar nuestros comportamientos para bien entonces esa es la invitación que les hacemos muchísimas gracias un gran mensaje una muy bonita labor de verdad mil gracias por metérsele a este tema de frente por enseñarnos tanto a los papás que queremos comprometernos a prevenir el abuso sexual en principio de nuestros hijos que es por donde empieza es como nuestro campo de acción más cercano y eso se irá replicando pero a la vez tenemos que volvernos protectores de todos los niños cada niño que veamos es nuestra responsabilidad a enseñarles a nuestros hijos Moni ante el abuso pare ahí respete con mi cuerpo nadie se mete chao chao los esperamos mañana aquí estaremos a las 2 de la tarde chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina